Hello, good morning, good afternoon, good evening, my name is Demos Valera, but people call me, especially my students call me teacher Tiago. Ok, bien, vamos a empezar una nueva lección, vamos a empezar, el objetivo de esta lección va a ser hablar un poco sobre países y las ciudades favoritas, las ciudades que son capitales de estos países. Ok, entonces vamos a empezar, no olviden que yo estoy usando el libro English for Life, ok, y entonces English for Life lo pueden conseguir en los, llenan un formulario ahí en los comentarios y automáticamente será enviado, ok. Ok, los 100 primeros que se suscriben al canal, que quieren este curso, es gratis, si caso el link que encuentras es para hacer un donativo, halo o escribe, lo que sea, si, puedes tu comentar y así. Ok, entonces espero que esta hora de las 5 actividades que vamos a hacer sea útil para ti, recuerda que este libro que estoy usando es, tiene dos formas, es adaptado, la primera es a colores, si, y la otra es en blanco y negro, uno es el estudiante, el libro de estudiante y otro es el cuaderno de actividades. Ok, entonces terminamos esta clase y usted tiene que desarrollar su Word, para no olvidarse de la idea, ok. Entonces, nuestro objetivo de hoy va a ser hablar sobre algunos países, ok, y sus ciudades, algunos son capitales, ok. Yo lo voy a llamar Favorite Cities, muy bien, vamos ahí, vamos a conversar un poco de los países y acá están los países, ok. Ok, entonces vamos a escuchar la pronunciación Listen and Repeat, siempre usted tiene que escuchar y repetirlo, recuerde eso, Listen and Repeat, donde que dice Listen and Repeat, usted repite, ok. Entonces, comencemos a escuchar el audio. 9.1 9.1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 The USA The USA, the USA, the USA, muy bien, excelente, ok. Recuerdan que hay pronunciaciones que empiezan con el sonido de la I, I, ¿se acuerdan del sonido de la I? Estaba sin énfasis en algunas diapositivas, vamos a recordar eso, entonces si ustedes tienen una I como en este caso I, yo, I, ok, entonces aquí es China, no se dice China, se dice China, 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 ok, China, ok, China, en este caso aquí sí es normal, Italy, Italy, ok, ok, aquí en la número 6 es Japán, ok, a toda la J como Jack, John, se pronuncia así como doble L, ¿no? en castellano, Jack, Jack, Japán, ok, aquí sí es un poco fuerte la A, Ra, Ra, Rasha, 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 Rusia, Ra, Rasha, ok, muy bien, ¿qué otros países ustedes conocen? ¿qué otros países podemos mencionar? Vamos, ¿qué dice ahí en la dirección? Add, add two more countries to the list, add significa agrega, add, agrega dos más, dos países más a la lista, vamos por un local, oh oh, Sweden, me gusta ese país, Sweden, Suecia, Sweden, ok, Sweden, ¿qué otros países hay aparte de Suecia? Ok, Sweden, hmm, Denmark, 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 Dinamarca, Denmark, 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 hay otro más, otro país que los países nórdicos es Norway, Norway, Noruega, Norway, Noruega, 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 ok, tenemos Sweden, Suecia, Denmark, Dinamarca, Norway, Noruega, ok, entonces de poco a poco vamos a aprender países, pero en este libro, en esta sección, solamente hay 12 países que oficialmente vamos a usar, pero por cultura general y aprender más vocabulario, agregamos tres, acá nos dice dos, pero yo agrego tres, porque son países que se necesita poco a poco aprender la pronunciación, nacionalidad, porque cuando dicen nacionalidad sería, más adelante vamos a ver más detalles sobre el tema de nacionalidad, ok, por el momento países o más, ok, vamos a continuar, ya, activity number three, number three, que dice, a ver, ya pueden leer, a ver, léalo, trata de le voy a dar un minuto silencio para que tú le lees en voz alta, ok, a ver, puedes leerlo, ok, entonces, vamos a leer, vamos, escucha, a ver si tú has tratado de leer correctamente la pronunciación, este es, which, which country, country, are these cities in, are they capital cities, ok, vuelve a leer otra vez, vuelve a leer, vuelve a leer, vamos, imagínense que tú estás leyendo frente a 100 personas, ok, ok, empieza, ok, correcto, algunas veces, ya, con el tiempo, ya, va a seguir mejorando, ok, entonces, vamos a escuchar, dice, a ver, qué país, qué ciudades de esta lista pueden ser capitales, a ver, moscow is the capital of russia, moscow, moscow, ¿se acuerdan de la canción, moscow, moscow, esa canción, muy famosa, ok, ahí está, moscow is the capital of russia, venice is in italy, ok, y así, los ángeles, where is los ángeles, ah, a esta pregunta tenemos que responder, where is, where is los ángeles in, where, ok, what country, is los ángeles in, what, what country, is, ok, in, acá, acá pones el nombre de la ciudad, si, en este caso sería el A, los ángeles, ok, in, al final, ok, what country is los ángeles in, en qué país está los ángeles, por ejemplo, ok, is, is, vamos a preguntar otro que dice, is, is, tal ciudad, aquí tal ciudad, city, vamos a colocar city, si, vamos a colocar ahí city, is, a capital, is a capital city, is, is, por ejemplo, sydney, a capital city, a capital city, yes, ok, a ver, let's see, let's see, a ver, let's see, a ver, se dice, let's see, veamos, literalmente, let's see, hmm, I think, I think, moscow is the capital of russia, vamos a usar esta expresión también, I think, yo pienso, yo creo, I think, ok, yo pienso, yo creo, I think Venice is in Italy, I think Venice is in Italy, ok, las que están marcadas con amarillos son capitales y los que no son ciudades, ok, y aquí menciona dónde está ubicado, where is, where is Shanghai, where is, ya, tres preguntas, tres, where is, ok, where is, eh, Shanghai, ok, where is Manchester, Manchester is in the UK, maybe, vamos a escuchar, listen and check, a ver, traten de escribir haciendo frases, ¿no?, así como está el uno, el dos arriba como modelo, traten de escribir, por ejemplo, los de amarillos son capitales y ponen Moscow is the capital of Russia, practiquen eso escribiendo, muy importante es escribir también, para que no sean alfabetos, eh, solamente hablar y no saber escribir, tiene que ser completo, ya, tiene que ser completo, las cuatro habilidades, hablar, entender lo que se escucha, escribir y leer, ¿no?, tiene que ser las cuatro habilidades, ok, tratan de desarrollar esas cuatro habilidades, ok, vamos a escuchar para comprobar lo que ustedes han escrito, siempre pausa, ok, trata de pausar el video para poder, este, escribir, ok, ahí vas a continuar, de esa manera, por eso es muy importante que tomes un tiempo, aquí los videos son cortos, pero a la hora de estudiar tienes que darte un buen tiempo, una hora, una hora y media, según el, ¿no?, tú te pones a estudiar, muy importante que le tomes cariño a aprender a solas, ok, muy bien. 9.2 1 Moscow is the capital of Russia 2 Venice is in Italy 3 Los Angeles is in the USA 4 Shanghai is in China 5 Manchester is in Britain 6 Cairo is the capital of Egypt 7 Jakarta is the capital of Indonesia 8 Tokyo is the capital of Japan 9 Madrid is the capital of Spain 10 Sydney is in Australia 11 Rio de Janeiro is in Brazil 12 Paris is the capital of France Muy bien, ¿cuántas has hecho correcto? ¿Cuánto has hecho bien? Muy importante que previamente, pausando el video, puedes escribir, escribes, ya, como la frase en el uno y el dos, recuerda, las letras, la que está resaltada en amarillo son las capitales, con eso te voy a ir dando para que puedas repetir, por ejemplo, ya Mosco ya está resuelto. cairo is the capital of y jacarta is the capital of indonesia tokyo is the capital of de esa manera para escribir ok vamos a la siguiente actividad es la actividad número number for activity number for inactividad number for tenemos el listen ok y decir qué país de qué país son las personas i'm from los angeles oh he's from the u.s. está hablando un varón dices i'm vamos a colocar aquí por ejemplo si escucha un varón decir i'm from los angeles entonces usted tiene que decir he's from the u.s. a he's from the u.s. a he's from the u.s. a y si dice una una dama i'm from cairo ok she's from egypt algo así no entonces vamos a escuchar entonces yo le voy a decir si es varón o mujer entonces voy a colocar la primera frase la primera frase es his his she's ya no vistele completo el from y el país ok 9.3 1 i'm from los angeles i'm from los angeles i'm he's from the u.s. a she's from egypt 3 I'm from Rio de Janeiro He's He's from Brazil 4 I'm from Paris She's She's from France 5 I'm from Venice He's He's from Italy 6 I'm from Madrid She's She's from Spain 7 I'm from Tokyo He's 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 from Japan 8 I'm from Sydney She's She's from Australia Ok Eran 9 9 personas Ok 9 personas Que pensaban De que lugar eran Ellos Ok O 8 O 8 O 8 Pensaba que era 9 8 Ok Gente Entonces ahí está Siempre Acá dice Language Note Language Note Aquí Language Note Eh Capital Letters Capital Letters Es Hay que escribir Los pronombres El inicio de la letra De los países también Y de las ciudades Tiene capital letters Inicio de los pronombres Ok Inicio de la letra Es capital letra Capital letra Es mayúscula Letra mayúscula Ok Entonces vamos a ir A nuestra siguiente Actividad También acá hay una pronunciación Vamos a ver Si llegamos Hasta el final Ok Muy bien Very good Dice Work with a partner Number 5 A ver trata de leer Tú solito Ya Yo te doy un minuto A ver Léalo en voz alta Trata de hacer La práctica En voz alta Ya Un minuto Si You read Muy bien He marcado Tres verbos Work Draw And guess Work Trabajar Draw Dibujar Guess Adivinar Ok 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 A ver Vamos Ustedes van a Van a adivinar A ver Vamos a ver Ok 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 A ver What country What country Voy a empezar aquí Abajito What country is this A ver Que país representa esto What country What country What country Representa Oh yes It's France It's France It's France Very good Ok What country Representa Ehm Ok What country Representa This What country Representa This Algo así No Yes United States It's the USA It's the United States Very good Okay What country Representa Okay Y Yeah Tan tan Para pan Para pan Para pan Para que y es it's a it's over a mountain es sobre las montañas y se extiende a lo largo de unas montañas y se le ve, dice, desde la luna ok, más o menos así más o menos así ok, yes it's China it's China supuestamente es la morea china es China más o menos tener una idea hubiera sido también un dragón ok, un dragón un dragón, algo así pero no, era la muralla china the the wall the Chinese wall the wall the great wall en inglés decimos the great wall la gran muralla the great wall supuestamente la great wall it's in China yes alright a ver trata también de de jugar un poco con las imágenes dibujando ya y sería interesante ver esto me gustaría que me sorprenda me gustaría que me sorprenda si estás mirando este 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 video trata de enviar tus dibujos tomándole una foto a mi whatsapp que te parece voy a ponerle el número internacional en este caso estás fuera de perú es así ok me gustaría que me sorprenda si llegaste a esto este es mi número que puedes enviar para whatsapp si para whatsapp este es el número para whatsapp ok a este número me puedes enviar me gustaría saber eh a ver que que has hecho ok jajaja sería bueno ok vamos a continuar en la última parte de la unidad si acerca de la población ok va a ser un énfasis si donde está la fuerza ok por ejemplo por ejemplo mira china chachachaina está más en la i ¿no? pero lo junta pues esta es la primera sílaba ¿no? china y en el otro es la segunda sílaba pan japán japán ahora en el dos ya va a tener que colocar la 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 fuerza de la sílaba bueno es una práctica ¿no? a veces no no depende del asent también ¿no? el lugar pero trata de ponerle en tema general ok vamos a escuchar a ver 9.4 china japan china japan aquí es el desafío porque tienes que poner donde recae el asento la fuerza 9.5 britain america australia australia hungary italy brasil brasil russia russia me gusta ese russia korea korea egypt egypt h b h well entonces ahí nos quedamos en esta lección la unidad 9 para la próxima continúa la unidad 10 me gustaría que si no tienes el libro puedes tú conseguirlo ahí en la descripción hay un hay un enlace de un formulario llenas el formulario y automáticamente te va a dar el enlace aunque automáticamente me gustaría poder ayudar también con el otro libro digital pero todavía no hay terminado hasta el momento que estoy haciendo esto pero ahí está una opción esa opción todavía no funciona pero más adelante en el futuro si va a funcionar pero por el momento funciona la primera opción que es el pdf ok muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo si u next video bye 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 sí